Me cae un cienfiel y dice así, ustedes la van a cantar conmigo después, ¿eh? Aprendanse la letra ¡Hipa! Estoy aquí Están mirando, vea El cienfiel es un bicho muy raro Parece que son muchos bichos atados Yo lo vi y me pareció un tren Le conté las patas, le conté las patas, le conté las patas Y llegan a... ¡Hipa! Ahora todos El cienfiel es un bicho muy raro Parece que son muchos bichos atados Yo lo vi y me pareció un tren Le conté las patas, le conté las patas, le conté las patas Y llegan a... El cienfiel es un bicho muy raro Parece que son muchos bichos atados Yo lo vi y me pareció un tren Le conté las patas, le conté las patas, le conté las patas Y llegan a... ¡Hipa! Muy bien, gracias